Hoy es el día de muertos y vengo a la pachanga Al son de dos mariachis, molito con fritanga Con flor de cempasuchi, papel picado y velos Adornan las ofrendas con las que me celebras Yo ya estoy muerto, no tengo cuerpo Yo tengo deudas, me tengo suegra, me pago impuestos Yo ya estoy muerto, flaco, pelón Ya me velaron, ya me rezaron y un jalón hasta el pandío Hoy es el día de muertos y bailan las calacas, las altas, las chaparras Las bordas y las flacas, que sirvan champurrado Tamales y teleras, y aun siendo calavera, me echó la ofrenda entera Yo ya estoy muerto, de mil moridos Desde mi tumba sigo cantándoles mi corrido Yo ya estoy muerto, descanso en paz De menos en todos los días de muertos, que me vengo a festejar Hoy es el día de muertos y vengo a la pachanga Al son de los mariachis, me vengo a festejar Llamonos compadre, ya no se pase de vivo